Estamos ya en plena época de vacunación, bueno, así que estamos hace dos semanas o tres ya vacunando. Por suerte, este año entraron las vacunas también temprano, como el año pasado. Así que, bueno, el que quiera acercarse a las farmacias ya va a encontrar su dosis de Iztivac. ¿Esta es la única vacuna, digamos, que hoy se encuentra en el mercado? Sí, hay algunas otras marcas, pero esta es la más popular y la que más indican los médicos. ¿En qué precio tiene la misma? La vacuna cuesta 122,80 la dosis. Bueno, y después depende de la obra oficial si tiene plan de vacunación o tiene cobertura. Tenemos, por ejemplo, en el caso de PAMI 50% y otras obras sociales el 40. Bien, ¿y las personas que se quieran vacunar pueden venir, comprarla y se los vacuna aquí? En el caso de mi farmacia los vacunamos aquí si lo desean y si no se llevan la vacuna y cualquier enfermera que esté capacitada se la puede colocar. Muy bien. ¿Es una vacuna que se la puede colocar de todo el mundo, de todas las edades? ¿Tiene algún tipo de contraindicación? Sí, en realidad está indicada para cualquier persona que quiera vacunarse o que esté en riesgo de tener gripe o que tenga una situación familiar en la que necesita vacunarse. Los grupos de riesgo en los que se indican sí o sí es menores de 2 años, embarazadas, mayores de 65 años y cualquier persona que esté con defensas disminuidas o que puede ser una complicación grande la gripe. Bien, ¿aquí la gente toma esa costumbre de prevención y de venir y vacunarse? Sí, sí. La verdad que cada año se toma más en cuenta el tema de la vacunación. La gente ya se preocupa con tiempo y cada vez más gente de distintas edades lo está haciendo. Y esta además es la época ideal porque todavía no entramos en el invierno y no tuvimos los fríos. Claro, sí, sí. Hay que tener en cuenta que a partir de la aplicación uno necesita dos a tres semanas para tener la inmunidad. Entonces esta es la época ideal porque todavía no hay gripe y porque no tenemos muchas patologías respiratorias, bueno, aparte de los cambios de humedad y frío y calor, ¿no? Claro. ¿Es una vacuna unidosis? Sí, es una sola dosis. Bien, bien. Por otro lado también sabemos que hay otro tipo de, no sé si se las llama vacunas también, que son como unos comprimidos, ¿no? Que están también en el mercado y que, bueno, suele la gente consultar. Sí, sí. También se indican muchas vacunas que son vacunas más inespecíficas o que son una mezcla de bacterias y de virus que son las que producen los catarros y los refríos. Entonces toda la gente que tiende a repetir mucho este tipo de afecciones respiratorias, su médico, su neumonólogo también le indica este tipo de vacunas que son comprimidos, son tratamientos cortos de 15 días, pero sí, también se usan mucho. Claro, pero esta debe ser con la recomendación médica, ¿no? Con la receta. Sí, sí, sí. Siempre viene con receta porque para cada caso va un tipo de vacuna diferente. Bien. Y eso lo decide siempre su médico. Bien. ¿Las de PAMI aún no llegaron? No, la vacunación de PAMI estimamos que va a empezar en abril. Ya se escucha que por ahí en Buenos Aires o en alguna capital del país de la provincia más grande ya hay vacunas, pero acá todavía no. Bien. ¿Eso son gratuitas? Digo, por ahí la gente esperó un poquito, pero... Claro, sí, sí. Cada uno, cada afiliado de PAMI lo puede evaluar con su médico. Si se hace la vacunación con Iztiva, que tiene el 50% de descuento, o puede esperar todavía la vacunación gratuita a partir de abril. Gracias. Gracias.